Pues yo vuelvo a leer mucho el de historias de cronopios y famas de Julio Portazas porque yo creo que me abrió algún ladito del cerebro En este confinamiento he vuelto a escuchar el Pazuela de telarañas de Bebe es un disco que escucho muy a menudo El Agila de Estremoluro el disco que tienen de mano a mano Silvio Rodríguez y Luisa Eduardo Aute las coplas que me ha cantado mi madre porque esa es la persona a la que más he escuchado desde niña y mi madre me canta mucho De las últimas que he vuelto a ver también, la de Big Fish de Tim Burton volver a verla ha sido una gran evasión y me ha venido también bien para echar más de menos aún a mi padre y pensar sobre la relación de las personas, de los miembros de mi familia ¿No se te ha ocurrido jamás que a lo mejor no eres demasiado grande sino que este pueblo es demasiado pequeño? Yo soy muy de las comedias, las series así de comedia española por ejemplo de Siete Vidas, Aida me sé hasta algunos diálogos Don Quijote de la Mancha porque también es impresionante que una obra de un personaje pues vuelva continuamente a la vida de las personas y sea tan parte de nuestra historia Mira, yo de niña jugaba mucho, mucho con mis gatos los gatos que teníamos en el pueblo no os lo vais a creer pero yo era muy empollona entonces a mí me gustaba mucho hacer deberes y de hecho me enfadaba cuando en verano a mí no me ponían ni le ponían al resto Hombre, un sabor tiene que ser el aceite de oliva, por supuesto y un aroma, pues también algo que me recuerda a mi tierra y a mi familia es el tomillo y el romero de los montes me encanta Tengo pendiente volver a Bolivia porque fue el primer país que visité en Latinoamérica y yo creo que fue el viaje que me hizo cambiar mi manera de ver la vida le diría que vale la pena ser tan utópico me repatea que haya gente que se piense superior a otra así, en general no lo comprendo yo quiero pensar que hemos ganado empatía que hemos ganado pensar que tenemos que dedicarnos más tiempo que dedicarnos más tiempo a nosotros y a las cosas esenciales de la vida gracias esa palabra dice mucho si es algo así egoísta, pues es lo que me gusta recibir por supuesto, porque estás haciendo algo bien las cosas, yo qué sé gracias por existir y a ustedes muchísimas gracias tanto que lo mejor de este país son las personas y también diría que lo peor de este país son las personas que hay mucha autenticidad, que hay mucho humor mira, a eso sí que nos ganan pocos y lo peor, pues que no tenemos memoria intenta ser feliz haciendo feliz al que tienes al lado sube a este tren hay paisajes que solo verás una vez sube a este tren que es probable que no vuelva a pasar eso también dice mucho, ¿no? nada, muchísimas gracias, un abrazo chau 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 chau